Desde el pasado lunes 1 de junio la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja atiende de forma presencial, así lo confirma la Presidenta Ejecutivo de la entidad Pilar, Adriana Contreras. Iniciamos las operaciones presenciales nuevamente en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, en la oficina principal, y también en los próximos días estamos por reabrir nuevamente las oficinas ubicadas en los municipios que tenemos de jurisdicción. Queremos contarle a toda la ciudadanía, a los comerciantes, a los empresarios que la entidad ha dispuesto todos los protocolos de bioseguridad necesarios para esta reactivación. Como institución nos hemos acogido a todas las medidas del Gobierno Nacional, hemos puesto en marcha todos los lineamientos que se tienen dispuestos para ofrecer las garantías de seguridad y salud pública que requieren nuestros usuarios, nuestros funcionarios y sus familias. Es así como hemos dispuesto para la atención al público todos los puntos de desinfección, hemos acogido las medidas de distanciamiento reglamentarias, hemos acondicionado nuestras instalaciones para que los usuarios puedan hacer los trámites de registros públicos de la mejor manera, en completa garantía del cumplimiento de los protocolos de seguridad. El horario de atención, vale recordar, se extendió de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias. Gracias.